Gracias a la unión de un grupo interinstitucional, se realizó una jornada de limpieza en la vivienda de un ciudadano conocido popularmente como Pinilla, el cual llevaba 10 años acumulando residuos. Bomberos, Secretaría de Infraestructura, SARIMA, entre otras entidades, liderados por la Secretaría de Salud, siendo John Jairo Marín líder de esta dependencia, fueron los encargados de sacar varias volquetas llenas de residuos de la vivienda de este ciudadano. Ya es el señor Luis, Luis Carvajal, es una persona adulta mayor, siempre lleva ya unos 17, 18 años viviendo solo, nos encontramos en su vivienda, la vivienda desde hace más de 10 años, este señor Luis Pinilla como todos sabemos, pues tiene algunas dificultades de tipo mental y se ha vuelto un acumulador, un acumulador no solamente de reciclaje, sino también de madera, de inservibles, de basura. Nos unimos también con la empresa de aguas del Páramo de Sonzón, quien muy presta estuvo para realizar el día de ayer, llevamos ya dos días con esta actividad, realizar el día de ayer la recolección de basura, para dar inicio con la recolección del acueducto y poder realizar las labores de limpieza en la casa. Hemos entonces recibido la notificación también por parte de la inspección de policía, de la comisaría de familia, debido a que ellos habían recibido algunas quejas también, porque el señor Luis Pinilla tenía toda esta calle infestada pues de basura, de reciclaje, entonces también contribuimos a eso, a mirar el tema del espacio público. El siguiente paso, según el secretario de salud, es realizar un estudio técnico del estado de la vivienda para realizar posibles intervenciones en ellas. Ya iniciamos entonces con la validación de sus derechos frente al estado de salud en cuanto al sistema a la seguridad social. Para realizarle una intervención integral, una intervención integral de salud, vamos a valorarlo por medicina general, también lo vamos a valorar por psicología, y también tendremos la oportunidad de canalizar las acciones de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, frente a las ayudas de tipo económico o de paquetes nutricionales, también para el señor Luis Pinilla, además de que estaremos muy al pendiente de su actividad y también muy al pendiente de su condición mental. Se espera que con esta intervención en la vivienda del señor Luis Pinilla, tanto sus condiciones de habitabilidad como de la de sus vecinos mejoren.